En un silencio, en un cerrido más alto, que obliga a viajar en tus recuerdos, en tantos momentos, que quisimos cogerla, nuestra historia es rodar nuestros cuerpos. Ella piensa que no existen otras estrellas, nuevas experiencias que suceden cuando te acercas. Solo me quiero besar, cuando nadie más puede mirar, en tantos momentos, en otros recuerdos. Otra vez me vuelve a llamar, esta vez sí que voy a pasar de otro intento, por cierto muñeco. No ves esquemas de un cuento circular, que regresa al hogar de tus secretos, de todos los sueños. Si consigues dominar, esta historia desnudar a nuestros cuerpos. Simular, realidad, intuir, debilidad, una teórica amistad, que termina por dañar. Ruedas, experiencias, que es verdad, en tu corazón. Ruedas, experiencias, que es verdad, en tantos momentos, en tantos momentos, en tantos momentos, en tantos momentos, en tantos momentos. Otra vez me vuelve a llamar, esta vez sí que voy a pasar de otro intento, por cierto muñeco. Otra vez me vuelve a llamar, esta vez sí que voy a pasar de otro intento, por cierto muñeco. Vamos, sí. Bueno, antes de irnos, quiero dar las gracias aquí a los 40, Murcia, y a Joaquín por presentarnos, y a todo el equipo técnico que está detrás de esto. Esto es una maravilla. En los teclados, un aplauso para Quique Ruiz. En el bajo, Alberto Alba. En la batería, Eric Magdalena. En la guitarra, Alberto García. Y en los teclados, y viano, Carmen María. Bueno, yo soy Austin Slack, muchas gracias a todos por venir. Y antes de irme, quiero que cantéis conmigo, ¿vale? Esto es muy fácil. Solo me quiero besar, solo me quiero besar. ¡Vosotros! Más fuerte, yo no escucho. Solo me quiero besar, solo me quiero besar. ¡Los del fondo, más fuerte! ¡Solo me quiero besar, solo me quiero besar! ¡Ahí está, una última vez! ¡Ahí está, una última vez! Otra vez me vuelve a llamar, esta vez sí que voy a pasar de otro intento, por ser tu miércoles. ¡Gracias, monja! Si queréis una más, he dicho que si queréis una más.